bueno 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 bici grino web y grinos ergo vique grinos que tenemos hoy bueno pues nada hace tiempo que no subo vídeo estamos un poco desmotivado y un poco odiado y un poco de muchas cosas pero bueno cualquier caso aquí tenéis un vídeo cortito de una trialera desconocida de la zona de la chupacabras y la vete y otra que no sé cómo se llama que baja con la eléctrica con la de la matriz para que veáis que funciona y tengo por ahí también algunos vídeos grabados para explicaros cómo funciona la horquilla cómo va y cómo me ha ido la final así que estar atentos al canal y suscribiros si no lo habéis hecho ya por aquí como se baja por aquí por la zona anterior al seminario unos escalones grandes y la bici funciona bastante bien bastante bien claro son de las guapas ahora está mucho mejor que la última vez la última vez que pasé por aquí estaba muy cerrada ahora está rota rota bueno 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 vale vale sí sí esta es la vete no no venía no venía espera no venía ya viene vamos si pero hace mucho tiempo que no bajo por esta está muy diferente pero bueno que ya así más o menos me la conozco no no venga va tira tira hay un punto que si hacemos de izquierda cogemos la que no sé si se llama daos castañés o si esa es la vete ah vale es lo que no tengo claro vale la vete es o esta o la que cogemos yo creo que será esta vamos vámonos tírale tírale a ver si puedo calar el pie que ahora no he calado yo aquí entrando en la chupacabras técnica y seca como está más complicadita pero bueno es muy bonita de hacer para abajo da igual da igual esto para abajo da igual no hay cruces hasta abajo cuidado el último que hace una salida de 90 grados a la derecha vamos vale estaba esperando y ahora me he ido y esta de aquí es la que os decía que baja a Santo Menequielca bajando de la principal que está por allí por encima de la fondo de la noguera venga va ya tiro yo yo no la conozco esta esta variante ah bueno yo creo que en palma con esta a lo mejor si y ahora que izquierda no? a ver si era esta izquierda ah vale ya sé ahora me acuerdo de esta de bajar aquí con la cañón ya sé cuál es esta con la cañón digo quién me iba a decir a mí más de 10 años después que la 20 pasaría por aquí con una bici que era de 26 pulgadas al mountain convertida 29 con un motor eléctrico y funcionando nadie nadie me lo hubiera dicho cuando todavía no hacía ni vídeos bueno algunos grababan la pictórica no sé dónde anda si los encuentro algún día los subiré al canal aquí aquí esta la estuve la estuve limpiando yo un año esta variante lo que no sé cómo estará ya claro y si la hice yo esta un día un día me vine con la sierra a hacer esto para no tener que pasar el escalón pero igual hace 10 años o más por ahí eh ahí ahí ahora por allá esa me vine a hacer yo esa entrada porque se estropeó me vine un día con la sierra y estuve cortando ahí pero igual hace 10 años que no había vuelto eh que bueno pero ya hacía mucho tiempo y ahora me acordaba de dónde estaba cuando he llegado digo aquí en el escalón si, si, si bueno pues tiene dos tiene uno aquí en el interior bueno pues nada más por hoy yo creo que es suficiente ya os contaré si os suscribís al canal que es lo que tenéis que hacer cuando lo he visto he frenado si vosotros se interrumpen en esa zona si, si, si me han llegado están a su salva bueno os voy a enseñar como se conecta un paleizón eh diri me acordaba de ti eh ebkmtm 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 ibkmtm 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 Gracias.